Atención a todos aquellos que están en casa y tienen más de 70 años porque durante las últimas 48 horas se ha generado una polémica importante vinculada con esta modalidad que el gobierno de la ciudad ha implementado a partir del lunes y que está relacionada con la necesidad de contar con un permiso especial para salir a la calle modalidad que fue cuestionada por diversos sectores por considerarla discriminatoria hacia los adultos mayores que por otra parte son justamente uno de los grupos de riesgo más importantes a la hora de hablar de contagios del coronavirus lo cierto es que el gobierno de la ciudad de buenos aires en las últimas horas planteó algunas aclaraciones que a ver quédense en casa y escuchen cuáles son las compartimos a través de estas placas aquí en la televisión pública para tener mayores detalles de qué va a pasar este lunes bueno este permiso especial de circulación contempla a los adultos mayores de 70 años tal como dijimos a partir del lunes 20 y hay que llamar telefónicamente a la línea 147 el permiso solamente va a tener validez por 24 horas es decir que si ustedes llaman a las 7 de la mañana se vence a las 7 de la mañana del día siguiente es un permiso particular que según vemos en estas placas tiene algunas características que también compartimos con ustedes para aclarar la situación el permiso solamente va a tener que ser utilizado para salir a hacer compras no es necesario el permiso para cobrar la jubilación tampoco es necesario el permiso para hacer un tratamiento médico o acercarse justamente a una visita médica y para la vacunación antigripal si alguno de ustedes se traslada a alguna de las escuelas a alguna de las farmacias donde se está realizando la vacunación antigripal no necesitan contar con este servicio puntualmente que tiene que ver con el permiso y cómo funciona como les decíamos hay que llamar a la línea 147 allí el operador les va a pedir el número de dni y les va a dar un código un código de trámite ese código de trámite lo tienen que mantener porque en la calle cuando algún agente de seguridad les pida ese permiso y les diga por qué está en este momento la vía pública los van a controlar a través de los celulares el número de permiso que ustedes, el código de permiso que les dieron a través de la vía telefónica y no va a haber multas esta es la novedad había trascendido el día viernes que quienes no cumplieran con la tenencia de este permiso en la vía pública iban a recibir algún tipo de sanción esto no va a ocurrir pero atención porque rige la necesidad de contar este permiso más allá de los cuestionamientos que se han hecho por ejemplo desde la Secretaría de la Tercera Edad hacia la posibilidad de tenerlo a partir de...